¿Cómo se manda? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo van? ¿Qué ves? Bien, acá estamos. Bueno, me imagino que lo habrá escuchado al presidente hace un rato nada más. De todas maneras, me decís, Jorge, que está Alberto para escucharlo. ¿Tenemos un corte? A ver, dale, lo escuchamos. Y por eso hemos tomado una decisión, que es que a partir de las cero horas de mañana solamente puedan utilizar el transporte público aquí los trabajadores esenciales. Solamente. Van a caducar a partir de las cero horas de mañana todos los permisos que se han extendido en la aplicación que nosotros tenemos y, por lo tanto, todo deberá volver a diligenciarse y solo podrán ingresar al servicio de transporte público los trabajadores esenciales que serán invitados hasta el fin. Desde la medianoche de mañana. De mañana. ¿Ok? De mañana. Con lo cual, lo que nosotros estamos es incentivando a todos a entender que la circulación potencia el riesgo y potencia el contagio. Ahí está el presidente de la nación hablando. En un ratito también viene la primera persona en donde se formó la unidad médica presidencial, el primer director de Largariche, en donde se formó justamente la unidad médica presidencial. En aquel momento de Néstor Kirchner, vamos a hablar con él también por la salud del propio presidente. Pero vuelvo a Eduardo López. ¿Cómo anda? Eduardo, disculpe, buenas noches. Entonces, queríamos hacer ese breve repaso por lo que decía el presidente. Imagino que en esto también los infectólogos han dado su opinión. ¿Qué tiene para decir? Bueno, nosotros lo que vimos siempre es que el transporte es un lugar clave de riesgo de contagio. Mucha cantidad de gente en pocos, en un espacio cerrado, en el cual usted introduce 200, 250 personas que durante 30 minutos van rompiendo el distanciamiento social. Con lo cual, evidentemente, el transporte público en las condiciones que estaba puede ser una fuente de contagio. Y capaz yo, en mi opinión personal, lo vengo diciendo en otros lados, que yo no puedo creer que la cantidad de viajes sea todo personal esencial. Por lo tanto, esa es la fea de presidencia, es una medida muy atinada, porque está tratando de mitigar en un lugar donde hay posibilidad de permitir la enfermedad en este tema. Por otro lado, ya tenemos casi un 40, 45% de contagio comunitario. Quiere decir que ya ahora no hay que buscar el caso índice en el AMBA, ya que se puede contagiar uno en cualquier lugar. Antes te decía, uno dice, bueno, creo que hay un porcentaje que era contacto estrecho de un caso índice, porque usted encontraba el caso índice. Pero usted ahora en la ciudad de Buenos Aires, 40% de los casos usted no encuentra el caso índice, lo que revela la diseminación del virus en nuestras comunidades. Por eso hay que tener cierto grado de responsabilidad social, cierto grado de responsabilidad individual. Pero no solo para no contagiarse uno, sino para contagiar a los compañeros de trabajo, las filias, etc. Eduardo, basta con que uno se cuide, digamos, que uno sea precavido, y si uno se cuida en las relaciones, en la calle, en el trabajo, justamente. Lo pensaba en función de lo que pasa en nuestro canal, lo que pasa en nuestra radio. La verdad que acá han circulado muchas personas, verdaderamente, y somos muchos los trabajadores que venimos al canal, y no ha habido todavía ni un solo caso. También vemos que son estrictos cada uno de los trabajadores, son sumamente responsables con las labores que hacen, y con la higiene personal y la higiene del otro también. Digo, ¿con esto alcanza para cuidarse, o hay que volver a la fase anterior, a fases anteriores, porque somos irresponsables? No, yo no estoy hablando de volver a las fases anteriores, estoy aceptando lo que dice el señor presidente, con respecto a un dato que estamos utilizando, como es el transporte público, donde no solamente en la Argentina puede tener un factor de riesgo, sino en otros países. Entonces, el metro, o el subte de Nueva York, perdón, el subte de Nueva York, bien digo, y el subte de Madrid, digamos, fueron dos fuentes de contagio muy importantes del coronavirus, COVID-19, reconocidos por las autoridades, porque pasaron tarde. El equivalente del metro de Madrid, digamos, es el tren, no sé si me entiendes. Sí, sí, claro. Y el subte también, lo que pasa es que parecería que el subte está viajando menos cantidad de personas. Se lo veía el presidente, Eduardo, disculpe, se lo veía el presidente muy enojado respecto a las salidas a correr en Capital. Dijo, bueno, decidieron salir a correr y hay resultados que se están viendo. ¿Eso tuvo que ver con toda esta situación? Lo vamos a escuchar al presidente y quiero su opinión, por favor. Miren, por ahí lo que para mí sería más fácil es hacerme el distraído, pero no me quiero hacer el distraído. La verdad es que tenemos un problema en el AMBA, que es que hay un crecimiento de los casos, que lo ha llevado a mi médico a decirme, no salgas de tu casa. Y que, en verdad, yo no me quiero hacer el distraído quedándome en mi casa y dejando que todos circulen cuando el virus sigue contagiando. Porque yo del problema económico sé que voy a volver y sé cómo vamos a volver. Y sé cómo vamos a recomponer las pérdidas y las dificultades que todos ya están padeciendo. De donde no voy a volver es de la vida que se pierden, ¿eh? De ahí no voy a poder volver, ¿eh? Y eso, perdón, termino con esta idea. Eso, por favor, no lo pierdan de vista. Porque esa fue la preocupación mía el primer día. Y sigue siendo hoy. Yo podría hacerme el distraído. ¿Querían salir a correr? Salgan a correr. ¿Querían salir a pasear? Salgan a pasear. ¿Querían tener los locales de ropa abiertos? Abran los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia, ¿eh? La que les acabo de mostrar, ¿eh? Sépanlo. Porque no hay otra consecuencia. Es esta la consecuencia. Eduardo, lo escucho. La verdad que fue muy fuerte el mensaje del presidente en ese momento, ¿eh? El mensaje lo que expresa es preocupación. Es que expresa preocupación y el bueno presidente expresa preocupación. No, pero creo que lo que está presente es algo que ha ocurrido en el AMBA y tenemos que tratar de solucionarlo. Porque hoy, en realidad, los casos de coronavirus COVID-19 están el 95% en el AMBA, agregado usted en Chaco. Los demás lugares que han entrado casos y ahí tenemos que ir para atrás. Esto es mucho más fácil porque cuando usted le entra a un caso de afuera, en una provincia, usted arma, se infecta a un grupo de individuos, usted rápidamente aislando. Claro. Y va a estar en la carentera por 14 días, sigue luego con su vida normal, porque el virus no está circulando en la comunidad, se lo trae uno de afuera. Pero en realidad, para que no entiende la gente, el virus está circulando de forma abrupta. Así que yo diría que la gente tiene que cumplir. A mí no me parece bien, me parece excelente, digo, perdón, el tema del transporte. Bien, bien. Eduardo, la última pregunta que le quería hacer, ¿se habla qué va a pasar después del 28? ¿Se ha hablado entre ustedes, se ha hablado con presidencia qué va a pasar después del 28? Nosotros por ahora no hemos hablado, hay que esperar un poco a la curva, creo que hay que tener un poco de paciencia y ver cómo no ando esto. Yo soy, diríamos, creo que no tenemos que quemar las naves el día anterior, ¿está bien? Creo que hay que analizar bien, hay que tratar que los funcionarios hagan pausadas, adecuar la realidad e ir estudiando los casos para tomar una decisión. La última pregunta, Eduardo, tiene que ver si ustedes también sugirieron al presidente que no se mueva de olivos. A mí, otro nuevo, os aconsejado, pero me parece excelente la decisión de la unidad presidencial, porque al presidente lo hemos visto en reuniones con mucha gente, sin la distancia social, en reuniones fuera de olivos, lo mismo, y el presidente es muy importante. Con la cuestión de la unidad presidencial, yo la valo totalmente. Muchísimas gracias, Eduardo, por habernos atendido. Sí, yo la valo totalmente. Muchísimas gracias, Eduardo, por habernos atendido. Un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes. Me voy a ir a la mesa ahora porque tenemos una persona a quien admiro, el doctor Donato Spacavento, y además Gabriel Sánchez.